Alex Ross te ayudará Abogado criminalista Alexander Cross Abogado de DUI Alexander Cross Bienvenidos sean todos los que en este momento Se incorporan a la programación Lunes y miércoles a las 2 de la tarde Martes y jueves a las 12 del mediodía Y viernes a las 4 de la tarde Continuamos mi mismo abogado Alexander Cross Nos vamos a ir rapidísimamente Ahí a la línea telefónica 408-546-7222 Hablando con el abogado Alexander Cross José, bienvenido y converse con el abogado Alexander Cross Buenas tardes Buenas tardes, ¿cómo está usted, señor? Muy bien, gracias Tengo una pregunta Si, haga de cuenta que yo contraté Los servicios de un abogado Él está siendo mi representante Pero no está siendo Está siendo negligente En el caso ¿De cuál forma? Para algunos casos No sé por qué se le olvidan Este, mencionar algunos Este, pues cartas Que me manda la seguranza ¿Es abogado civil o qué? Es un caso De una lesión que tengo en la pierna Oh, no, pero le estoy preguntando Si el abogado es un abogado civil Que se encarga de casos civiles No, es Si es un caso civil Si es un caso civil Porque es de una lesión No, no Una lesión de trabajo Ok Entonces nada más Mi pregunta es Mi pregunta es Si, si él me llama Si él me llama Para, para decirme Que, que la seguranza Quiere, quiere cerrar el caso Que tenemos Y, este Que me da una Me está haciendo una oferta Que la verdad la oferta Es muy baja Es muy baja Ok Pero yo le digo Que le hace falta Que le hace falta Tomar en cuenta Ciertas condiciones médicas Que yo tengo Ajá Y, este Y él empieza a buscar Cosas y cosas Y le digo ¿Sabe qué le hace falta? Por ejemplo Es una resonancia magnética Y, este Y al final de cuentas Él me dice Que, que, este Que, que De qué manera Usted lo tomaría Esa conversación Entre él y yo ¿Lo considera usted? ¿O cómo? ¿O qué palabras Son válidas Para que él Considere que Existe un abuso Verbal de mi parte? Bueno La cosa es esto Obviamente Hay varios factores Un factor Que un abogado Tiene que Determinar Es ¿Cuáles son Los chances De potencialmente Ganar el caso? Si el caso Se llevara A un juicio Por jurado En un juicio Por jurado Es cuando traen A 12 personas De la comunidad Y esas 12 personas Deciden ¿Cómo termina el caso? So La cosa es que Eso es algo Que se tiene que pesar Obviamente Versos Los riesgos De potencialmente Perder El jurado Y también Los riesgos De costos Adicionales Todo eso Se tiene que Balancar Deje preguntarle ¿Usted ha hablado Con su abogado Con respecto A potencialmente Llevar el caso A un juicio Por jurado? Sí Licenciado Creo que Creo que No 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 Entendió Mi pregunta No me supe Explicar La persona Mi propio abogado Me está Acusándome A mí Que yo Que yo Lo estoy Abusando Verbalmente Con la Plática Que le Dije Ok 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 ¿Usted está Dijiendo Que el abogado Su propio abogado Lo está Acusando A usted Sí ¿A quién Lo acusó? ¿A quién? ¿Fue a la policía O qué? ¿Qué hizo? No Simplemente Él me llamó Él me llamó Como le dije Me hizo una llamada Por teléfono Y me dijo Que no podía Seguir la conversación Simplemente Porque le recordé Que hacía falta Para el caso Que él tomara En cuenta Otros términos médicos O problemas médicos Que yo tengo Ok Y me dijo Señor Yo no puedo Seguir así Con usted O sea Que él más o menos Se dio Como por Ofendido Como que yo lo ofendí Tirándolo Como quizás Como que tiene Se le olvidan las cosas O no sé ¿Bajo qué términos Usted? Él como abogado Si usted fuera Mi abogado Y le dijera Este abogado Hace falta Que para el caso Que usted me está Representando Un recordatorio Simple Simple para usted Que le hiciera Recordatorio Que le hace falta Ciertos documentos Usted lo tomaría Como ofensa Esa? No 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 Absolutamente No Eso no es ninguna Ofensa Es un recordatorio No es una ofensa Correcto Eso es un recordatorio No es una ofensa Mi pregunta es ¿Qué palabras ¿Qué palabras Lo considera usted Como un verbal abuse? Porque él dice Es que usted Me siento así Como que usted Me está Haciendo un verbal abuse Digo Ok Ok Mire A este punto Le voy a decir Que debe de cambiar Abogados Búsquese otro abogado Que se encargue De casos civiles Porque es claro Que la relación Está quebrada Esto no va a ir muy bien Porque emocionalmente El abogado No va a poder proceder Si el abogado Si el abogado Claramente Le está diciendo eso A usted Porque el abogado Ya no quiere trabajar Con usted Es mejor ya Terminar Y no buscar Otro abogado Que se encarga De esa área de ley Señor Es lo que debería de hacer Correcto Esto Mire Cuando las cosas malas Empiezan No se mejoran Tienen una tendencia De Que se hagan peor Y usted no quiere Que él lo esté representando Si claramente No quiere escuchar De usted Para nada Bueno Voy a darle Un teléfono Del abogado Alexander Cross A que Mi estimado José Y las personas Que quieran Anotarlo Por favor Hágalo Recuerde que la primera Consulta es Libre de costo Y usted puede Ir a cualquiera De las oficinas Del buffet Del abogado Alexander Cross 1-800-530-1800 1-800-530-1800 Pero esto Bueno Puede ser muy común O puede ser no común Que se enfrenten Las personas Con este tipo De representaciones Pero así como usted dice Mi estimado Abogado Alexander Cross Como por ejemplo Si usted se quiebra Una canilla Se quiebra una mano Se quiebra un hueso Se quiebra una costilla Usted ya Cuando va A jugar un deporte O si es que ya No juega un deporte Es porque quedó ya Lastimado Dañado Fracturado Ya digamos Esa situación Y ya no hay Tanta confianza Y también ya no hay Ninguna de las dos partes Decir Ya no puedo recomendar esto Porque va a decir esto O el otro va a decir No pues este ya Voy a terminar el caso rápido Incluso puede hasta Perder también Los casos Exactamente Por cualquier situación Pero es bueno Anotar en el teléfono De la abogada Alexander Cross Si usted quiere Seguir preguntándonos Pues también aquí Estamos disponibles Pero anótelo Anótelo Y por favor Guárdelo en la memoria De su teléfono celular Porque en algún momento Lo puede utilizar 1-800-530-1800 Sí, iba a mencionar Obviamente que nuestra oficina Ha resuelto 5,000 casos criminales Aquí en el área De la bahía Que son más casos Que cualquier otra Firma de defensa penal O si alguien en su familia O si un amigo suyo O si usted Ha sido arrestado Por haber cometido Un delito Llámenos para hacer Una cita Al 1-800-530-1800 De nuevo 1-800-530-1800 Y como siempre Por casos penales Casos criminales Damos la primera Cita gratis En nuestra oficina Más de 5,000 casos Resueltos En nuestra oficina Que son más casos Que cualquier otra Firma de defensa penal Aquí en el área De la bahía Nosotros también Tenemos precios Accesibles a su necesidad Y la gente puede confiar Que en los casos Más serios Podemos obtener Los mejores resultados Más de 95% De nuestros clientes Han evitado sentencias De cárcel O prisión Voy a mencionar Que obviamente Este fin de semana La gente tiene que tener Mucho cuidado Porque van a haber Muchos casos De manejar Bajo la influencia Y violencia Doméstica Y voy a tener que suponer Que con Pues con los Los latinos Vamos a decir Porque estamos hablando Aquí en español Que yo tengo que Suponer Que pues Cuando Hay celebraciones Y en particular Este fin de semana Que hay una pelea De box Que muchos Van a estar tomando Mucha cerveza Durante el curso De la tarjeta de box Que va a ser Con unas 4 o 5 horas Y después Deciden Manejar Y no lo hagan No se metan En el volante Después de la pelea Llame a un taxi Llame a un Uber Llame a un Lyft Pero que no me tengan Que llamar a mí Porque Porque si le dan Si usted es Arrestado Por manejar Bajo la influencia Pues ahí Me va a tener que Llamar a mí Inmediatamente Después de Después de eso Porque las personas Solo tienen 10 días Desde la fecha Del incidente Para solicitar Una audiencia Administrativa Con el DMV Porque Si no Pues Le van a Suspender La licencia Automáticamente Y no solo eso Pero va a tener que Obviamente van a necesitar Representación En la corte Recuerden que Un caso de manejar Bajo la influencia Es un delito No es una infracción De tráfico No es un ticket De tráfico Es un delito Un caso de manejar Bajo la influencia Podría resultar En hasta 6 meses En la cárcel Condado Más multas Más probación Más Escuela De DUI Más Los puntos Que le suben El costo De seguro Las consecuencias Colaterales Son malas Incluyendo La convicción Penal Que le va A afectar Su habilidad De poder agarrar Un trabajo Por favor No agarre Un DUI Si usted va a tomar Y usted tiene Más de 21 años Está bien Tome lo que usted Quiera Pero No Este Manejando Un vehículo Porque no solo eso Pero usted Accidentalmente Puede matar a alguien Y hasta le pueden Presentar cargos Por asesinato Le pueden presentar cargos Por homicidio vehicular Va a dañar su vida Y no solo eso Pero un caso De manejar bajo la influencia Para las personas Que no son ciudadanos De los Estados Unidos Puede resultar En la deportación Exclusión En Estados Unidos O que le nieguen O que le nieguen La naturalización Este fin de semana Por favor No estén manejando Bajo la influencia Yo no quiero ser víctima De un delito Ok Para decirlo de esa forma Yo no quiero ser víctima De un delito Por favor No me maten Come on man Obviamente Si alguien en su familia O si un amigo suyo O si usted ha sido arrestado Definitivamente Llámenos Pero preferimos Que no tengan que llamar Pero llámenos Al 1-800-530-1800 De nuevo 1-800-530-1800 Y obviamente Si Canelo pierde Eviten la violencia doméstica También Principalmente Los mexicanos ¿Verdad? Mire Aquí estabas hablando en español Estaba hablando en general Los latinos Probablemente los mexicanos Bueno Digo yo Los mexicanos Si pierden Canelo ¿Verdad? Porque Canelo es mexicano Es verdad Van a estar ellos Un poquito enojados Molestos Si pierde Ahora si gana Pues también Van a estar contentos Van a disfrutar Van a tomar Si gana Vamos a ver Un montonazo de casos De manejar bajo la influencia Pero también si pierde Vamos a ver más casos De violencia doméstica O no Es un chiste Pero un chiste Que está basado En algo de verdad No, no En realidad Es que La violencia doméstica La mayoría de veces Es No solamente En el momento En el momento De la violencia doméstica Se genera Cuando hay unos traguitos De por medio Ya tragos Y van a haber tragos Los tragos Es indiscutible Van a haber tragos Pero también La violencia doméstica Viene generando Porque se va acumulando El enojo Entre la esposa El esposo Por lo económico Por lo económico Que gasta el dinero Que llega tomado Que le grita Que le golpea Y que esto y lo otro Yo ya puedo visionar Yo ya puedo Ya puedo visionar Lo que va a pasar ahí ¿Verdad? Gastaste 80 dólares En pagar Por esta pelea Que perdió Canelo Y ahí empieza La violencia doméstica Esto nos podía servir ¿Cómo para qué? ¿Para los zapatos del nene? Exactamente Para la ropita Ya tenemos el argumento En avanzado Este es el génesis De la pelea Es lo que va a pasar Bueno Si usted quiere Seguir conversando Con el abogado A la acción de Cruz Le doy dos vías Para que lo haga Primero la tradicional El número de teléfono De la caliente Para preguntar Y respuestas De parte del abogado A la acción de Cruz 408-546-7222 408-546-7222 Y la otra vía Que es la de La plataforma de Facebook Doctor Alex Radio Ahí usted escriba Su pregunta O su comentario O que es lo que usted Que desea saber De parte del abogado A la acción de Cruz Y aquí corriendo Le va a decir El abogado A la acción de Cruz Lo que lee De su plataforma De Facebook Doctor Alex Radio O lo que escucha A través de la Plataforma de teléfono Aquí de la caliente 408-546-7222 Abogado a la acción de Cruz Sí, eri Hay mucha gente Que es acusada injustamente Y que necesitamos La representación De un abogado criminal En este caso ¿Verdad? Sí Le voy a decir Esta semana Estuve viendo La autobiografía De Charles Chaplin Oh, ok Charles Chaplin Lo acusaron injustamente ¿De qué? De espía De los rusos Oh, sí, es verdad De comunistas ¿Se recuerda? Y tuvo que irse Para Suiza Se tuvo que ir Para Inglaterra Y después Para ir a terminar A vivir en Suiza ¿Por qué? Porque lo acusaron Injustamente De que él era un espía Sí Que él era Un oreja Le decimos nosotros De los rusos Entonces Ya después Descubrieron Que era mentira Pero le habían prohibido La entrada aquí A Charles Chaplin Nuevamente De Estados Unidos Y él aquí Tenía mansiones Tenía dinero Tenía todo Sí Y imagínese Vino a los Creo que a los 80 Y tantos años Para allá Para reconocimientos O sea que No solamente Nos han acusado Injustamente A los pobres Sino también A los de De la alta sociedad Eso pasa Pero se necesita Un abogado Que represente A la gente Cuando está siendo Acusada injustamente O porque Injustamente también Porque habían cometido Un delito también De cualquier forma No hace Honestamente Miren no hace Diferencia Si la persona Es inocente o culpable Yo sé que para la gente Le hace diferencia Pero en general Del punto de vista Del abogado penalista No hace diferencia Si la persona Es inocente o culpable Si la fiscalía No tiene suficiente Para convencer A un jurado O engañar a un jurado De que la persona Es culpable De la ofensa Pues no pueden proceder Y si ellos No tienen suficiente Para convencer O engañar A un jurado De la culpabilidad Pues que el caso Se lleve a un jurado Si el fiscal No quiere votar Los cargos Y el jurado Puede decidir Si el acusado Es inocente O culpable Y como yo dije Previamente Si no tienen suficiente Tienen que votar Los cargos Claro Por supuesto Ahora Voy a dar El número de teléfono Digamos falsa Versus El polígrafo ¿Polígrafo? Voy a hablar de esto Abogado Porque usted sabe Que yo sé Que no le gusta La política Y mezclarlo Eso Pero es que Está pasando Ok Ya usted sabe Que esa semana Pues ha salido Muchísimo Ese rumor De un escrito De New York Times Que alguien Pues escribió Un artículo Diciendo De que Tenían que Apoyarse La enmienda 25 Para destituir Al presidente Y que Este Automáticamente El vicepresidente Mike Pence Podría asumir El cargo Del presidente Por incompetencia Ahora Muchos Dentro de la Casa Blanca Están apuntando O acusando Digamos A Mike Pence El vicepresidente O sea Ahí sería Una acusación Falsa Y la otra Es que El polígrafo Mike Pence El vicepresidente Está diciendo Bueno Y yo no fui Y yo no fui El de De ese escrito De New York Times Yo me someto Al polígrafo ¿Por qué tanto El polígrafo Si no se cree El polígrafo Si no toma validez El polígrafo No tiene validez En la corte El polígrafo No tiene validez En la corte Posiblemente Para la opinión Pública Puede tener Algo de valor Y por eso Posiblemente Lo está diciendo Pero la realidad Es que ok Si el polígrafo Va a su favor Él va a decir Si Soy inocente Soy inocente Y si No va a su favor Va a decir Esta cosa no es buena De cualquier forma No tiene base legal Pero Ok Si pero Ya es como Visto Sospechoso Y ya las investigaciones Van a ir más directa A él Ya A mi honestamente No veo mucha pérdida Aquí Deben decir Ah El polígrafo No trabaja Solo nota Que yo estaba nervioso Pues obviamente Estaba nervioso Porque me estaban Haciendo preguntas Horribles Es lo que van a decir Porque eso Es lo que nota Los polígrafos Notan Y como de nervioso Está la persona Si 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 Y hay personas que No me recuerdo un caso Pero alguien Llegó a preguntar O a investigar Como se puede hacer Para Digamos Pasar El polígrafo Y tomó una medicina Unas pastillas Para controlar Su respiración Hay forma de poder Hacer eso Para hacerlo pasar Pero si lo llegan A encontrar Entonces Ya es castigado Eso abogado No Porque Las pruebas de polígrafo No tienen Validez Legal No O no tienen Ninguna validez legal Nada Bueno Nos quedan apenas Dos minutos Quería decir esto Porque Aquí vienen Las acusaciones Quizás falsas O injustas Muy común Y entonces El próximo año La cosa va a ser peor Obviamente Ya porque recuerden Que el próximo año No va a existir El sistema de fianzas Recuerden que Nuestro gobernador De California Nuestro gobernador Decidió firmar La ley SB10 Eliminando el sistema De fianzas Que es un gran desastre Es un gran desastre Eliminar el sistema De fianzas Porque ahora Todo el poder Va a estar concentrado En los jueces Y si los jueces No quieren Que la persona Que por ejemplo Un hombre es acusado De violencia doméstica Y no es una acusación Tan tan seria De violencia doméstica De un empujón O algo así Yo sé que es serio Pero no tan tan serio El problema Es que el juez va a decir No Esta persona no puede salir Hasta que el caso Se resuelva Un caso penal Así se puede tardar Tres, cuatro, cinco meses Para resolver La persona va a estar ahí En custodia Todo ese tiempo No va a poder pagar La renta O el mortgage Como dicen en inglés No va a Obviamente No va a poder Contribuir económicamente A sus familias Y casi siempre Va a ser el hombre La esposa puede quedar En la calle Los hijos pueden quedar En foster care Es un gran desastre Y esto va a pasar El próximo año Porque hoy en día Si usted es arrestado Usted puede salir Bajo una fianza El próximo año No Nos quedan escasamente Treinta y cinco segundos Mi estimado abogado De cualquier forma Yo soy el abogado Alexander Cross Y nosotros somos abogados De defensa penal Defensa criminal Nosotros representamos A la gente Que han sido arrestadas Y acusadas Por haber cometido delitos Y si alguien En su familia O si un amigo suyo O si usted Ha sido arrestado Por un delito Llámenos para hacer una cita Uno Ochocientos Cinco Treinta Dieciocho Cero Cero Uno Ochocientos Cuídense Pásenla bien Este fin de semana Y como dijo Suasneguir Hasta la vista Este fue un